El 25 de noviembre es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha conmemora eventos significativos y se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Aquí exploraremos la historia y el origen del 25 de noviembre, destacando los eventos clave que llevaron a su designación como el Día de la Concienciación y Acción. La historia del 25 de noviembre tiene sus raíces en la lucha valiente de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana. Durante la década de 1950, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal desafiaron abiertamente al régimen dictatorial de Rafael Trujillo, participando en actividades políticas en contra de su gobierno opresivo. El 25 de noviembre de 1960 marcó un acontecimiento trágico y crucial. Las hermanas Mirabal fueron detenidas, torturadas y finalmente asesinadas por orden de Trujillo. Este acto brutal no solo fue un intento de silenciar la oposición política, sino que también llevó a la brutalidad a la luz pública y desencadenó una ola de indignación. En 1981, durante el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, se propuso oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esta propuesta se hizo en memoria de las hermanas Mirabal y como un acto simbólico para destacar la lucha contra la violencia de género. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta resolución reconoció la importancia de conmemorar a las hermanas Mirabal y destacó la necesidad de abordar la violencia de género en todo el mundo. El 25 de noviembre se convirtió en un día simbólico, que va más allá de la conmemoración de un trágico evento. Sirve como un recordatorio de la persistencia de la violencia de género y la importancia de la acción global para eliminarla. Además, simboliza la resistencia y la valentía de las mujeres que han enfrentado y enfrentan la violencia en todo el mundo. El reconocimiento oficial de este día no habría sido posible sin el trabajo de activistas y feministas que abogan por los derechos de las mujeres. Movimientos a nivel local, regional y global han contribuido a la concienciación sobre la violencia de género y han presionado a los gobiernos y organizaciones para tomar medidas concretas. Hoy en día, el 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo, con eventos, marchas, conferencias y campañas que buscan generar conciencia sobre la violencia de género. Además de la conmemoración, se enfatiza la importancia de la acción y el compromiso continuo para erradicar la violencia contra las mujeres. Aunque el 25 de noviembre destaca los progresos en la concienciación, también pone de relieve los desafíos persistentes en la lucha contra la violencia de género. La falta de denuncia, la impunidad de los agresores y las barreras culturales siguen siendo obstáculos que deben abordarse de manera eficaz. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia de género. A través de programas, campañas y resoluciones, se busca abordar las raíces profundas de la violencia y empoderar a las mujeres en todo el mundo. En la era moderna, la tecnología y las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en la difusión del mensaje del 25 de noviembre y en la movilización de comunidades. Estas herramientas han proporcionado plataformas para amplificar las voces de las víctimas, compartir historias y coordinar acciones colectivas. En conclusión, el 25 de noviembre es una fecha con una historia profundamente arraigada en la lucha por los derechos de las mujeres. Su origen en la resistencia de las hermanas Mirabal ha dado paso a una jornada internacional de concienciación y acción. El 25 de noviembre no solo recuerda el pasado, sino que también nos desafía a todos a contribuir a un futuro donde la violencia de género sea cosa del pasado. A medida que conmemoramos este día, recordemos que la eliminación de la violencia contra la mujer es un compromiso diario que requiere la participación de todos nosotros. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente emisión. Mujeres de este mundo.